Que rico, eh? Esa loza o esto? Es la loza o los mariscos? La pena que tiene es que el niño Tiene palitos de oliva Palitos de... Me está llamando hace rato, wey Senta, cincuenta, sesenta Un año más Y le más sale 12 años y 2 años Que rico, eh? Y ven ni Ni... Ni... ¡Ja, ja! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí ¡Un ruido! ¡Un ruido! ¡No! ¿El barrio sería con un aceto para una mezcla? ¿Sí o no? Está muy curioso ¿Cuándo?